Tío friki, tengo 40 añitos y quiero independizarme, pero mis viejos no se quieren ir de la casa, ¿qué hago? Hola y sean bienvenidos a esta nueva sección llamada Lo que callan los guaguitas. Esta nueva sección en donde hablaremos sobre los casos que me estarían haciendo llegar muchos guaguitas de este canal. Cada uno de estos con una historia muy distinta a la anterior. Así que te invito a compartirme si tienes un caso tuyo en los comentarios para así poder analizarlo en el próximo video. Así que sin más, iniciamos. Tío friki, tengo 40 añitos y quiero independizarme, pero mis viejos no se quieren ir de la casa, ¿qué hago? La verdad es que este es un caso, uno de los casos más complicados que he podido escuchar y de verdad me sorprende, realmente me sorprende el hecho de que existiendo tantos ministerios no tomen tu caso, ¿no? Tanto, yo me pregunto, ¿por qué en el Perú existen tantos ministerios y ninguno de ellos se toma la molestia de sacar cara o tomar estos casos? Como por ejemplo el que me estás diciendo, el ministerio no sé de la mujer, el ministerio de los guaguas, el ministerio del pueblo, la defensoría del pueblo debería tomar este caso, la verdad es que, de verdad, yo te recomendaría que vayas por el lado legal y pidas asesoría, porque de verdad, ¿cómo puede ser posible que tú a tus 40 añitos no te dejen independizarte? Que por el contrario te quieran votar a ti más bien de esa casa, de verdad, espero, esto es demasiado, de verdad, espero sinceramente que alguien tome tu caso. Tío friki, conmigo es al revés, tengo 30 añitos, apenas tengo 30 añitos y ya me quieren hacer trabajar porque ya estoy grandecito. La verdad es que no es sorpresa para muchos de que Perú es uno de los países en donde existe más informalidad en lo que se respecta, se refiere al trabajo, ocasionando que producto a esto, guaguitas pequeños, pequeños de 30 añitos, 40 añitos he visto, tengan que trabajar de esta forma, ¿no? Y la justicia no se pronuncia por ningún lado, ¿no? Para mí, de verdad, sinceramente, yo creo que la liberación de Fujimori ha sido una cortina para poder tapar esta problemática, el cual es niñitos de 30, 40, 50 añitos, 100, terminando trabajando en las calles, ¿no? Expuestos. En lugar de estar cursando su primaria o su jardín, ¿no? Como es respectivo, creo, tengo entendido que a partir de los 40 añitos ya están en su primaria por ahí entrando, ya están aprendiendo algunas cositas. Sinceramente espero que el Ministerio del Trabajo, que ese es su trabajo, valga la redundancia, se pronuncie sobre estos casos, ¿no? Que una solución, por favor, si no, tocará salir a las calles a manifestarnos, ¿no? Tío Friki, necesito un consejo. ¿Cómo puedo demandar a mis padres? Me están obligando a estudiar y recién tengo 30 añitos y, como dicen, los 30 son los nuevos 20. ¡Ayuda! Vamos a iniciar diciendo que, discúlpenme, he visto muchos casos que me están llegando, lamentablemente estoy que me demoro un poco debido a que estamos tratando de solucionar muchos de estos casos lo más rápido posible, así que espero su comprensión. Ante todo esto, la verdad es que es simplemente indignante para mí, simplemente indignante. Según el decreto del Estado peruano, recién los guaguitas dejan de ser guaguitas a partir, se les puede considerar actualmente, en pleno 2023, que actualmente a partir de la edad de los 30 añitos para adelante ya inician su jardín. Menos de eso no podrían. Esto lleva una sanción. Padre que está obligando a una persona menor de 30 añitos a trabajar, a estudiar. Esto ya es distinto. Eso lleva una sanción. Lo mejor que podríamos hacer es etiquetar. Defensoría del pueblo, Defensoría del pueblo, y pedir por favor que... que Minedu regularice esa situación, de verdad. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué clase de escuelas están permitiendo que guaguitas de 30 añitos estén asistiendo? A partir recién del otro año ya podrías iniciar tu jardín, de verdad. Espero que... haberte ayudado, de verdad, y... Tío friki, tengo tan solo 33 añitos, y mi mamá ha dicho que en el 2024 va a dejar de cocinarme. ¿Qué debo hacer? ¿Debo demandarla por abandono? Necesito ayuda de UNICEF. La verdad es que esta situación es muy complicada y triste, de verdad, para mí. ¿Cómo es posible que un guaguita de tu edad, un guaguita de tan solo 32 añitos, tenga que cocinarse solo? De verdad, esta situación de abandono que existe en el Perú, va a enriquecimiento, sin duda alguna. La verdad es que lo que más me sorprende es que el Estado, el gobierno de Perú, no hace nada de inaboluarte, nada. Para ellos no existen este tipo de casos, no existe el abandono en estos guaguitas de 32, 40, 50 años, 20 añitos, ¿no? Sin duda alguna, yo te recomendaría que tomes asesoría legal, ¿no? Porque esto sí es considerado un abandono según el margen de la ley, ¿no? Que dicta aquí en Perú, un guaguita tiene como derecho recibir su alimento y educación diaria hasta la edad de los 70 añitos. Esto debido a que a partir de los 70 añitos ya eres todo un jovencito ya. Así que por favor, espero que mi consejo te haya servido y de verdad, de verdad, espero sinceramente que este gobierno, que está cada vez peor, haga algo con este tipo de abandonos. Tío friki, soy un guaguita de 68 años de edad y mis padres me dijeron de que esta Navidad no me van a dar chocolate ni panetón y que me regalarán una orden de desalojo. Sinceramente, esta situación está complicada, es muy complicado, pero aún no te pueden sacar de tu casa, guaguita, estás pequeño. Recordemos que dentro del reglamento de la justicia peruana hay una ley en donde recién tú inicias tu etapa de adolescente a la edad de 70 añitos. Tú estás todavía, tú no has llegado a esa edad, entonces la verdad es que yo te diría que busques ayuda, ¿no? Y de verdad es que estos casos me rompen el corazón, de verdad. Pequeños guaguitas siendo desalojados de sus casas con tan solo 68 añitos, 50 añitos. Yo pido encarecidamente, pido encarecidamente que se haga presente el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de los Guaguas. Yo pido encarecidamente que se haga presente Andrés Hurtado, Chibolín, que vea estos casos de que cómo es posible de que estos guaguitas sean expuestos a estos tratos. Por eso el Perú está así. Tío friki, me quiero casar con mi novia, pero me están poniendo trabas en los trámites debido a que ella es trans. ¿Qué debo hacer? Pequeño guaguita, aquí no juzgamos a nadie y la verdad es que solo puedo decir que la situación en Perú, si es que vives en Perú, o quizás en la mayoría de países en Latinoamérica, porque tengo entendido que en el otro continente sí se puede. Lamentablemente, en la mayoría de países latinoamericanos, como en Perú, la minería ilegal sigue siendo ilegal. No tengo entendido si de aquí a un par de meses, o el próximo año, o de aquí, llega a cambiar eso y la minería se vuelve a ilegal, pero la minería aún sigue siendo algo ilegal, pequeño guaguita. Aún así, espero que puedas cumplir tu sueño y tener una relación estable.